Cuando termine este tema, empezamos con el vamos a volver y yo me voy. El que avisa no es traidor. Ya va a escuchar rugir el otoño sus hojas, la dulce turbación como un malón de hormigas, el humor de colibrí, alas de mariposa. Dicen que ninguna derrota puede ser definitiva. El río va a salir con su melena roja, el sol para adorar lo que el frío destiña. La noche va a pasar, verás mejor las cosas, que ninguna derrota nunca pudo ser definitiva. Vas a volver, lo dice la radio, que dice todo lo contrario, lo dice la tele que miente y desmiente el dolor, que hoy cena, mi gente, que vas a volver a reír desofiante, que ya hemos llorado bastante. Nos sobra corazón, nos falta todo lo demás, pero sabés que cada vez seré más. El viento va a barrer los bordes de la luna, con tal de iluminar tu amor a la deriva. Las dudas son cien mil y la certeza es una, que ninguna derrota nunca pudo ser definitiva. Flotando sobre el mar con su linterna tenue, la luna va a dragar los bancos de neblina, nuestra tripulación, que dos por tres se pierde, sabés que ninguna derrota puede ser definitiva. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Vas a volver, lo dice la radio, que dice todo lo contrario, lo dice la tele, que miente y desmiente el dolor, que cena esta gente, que vas a volver a reír desafiante, que ya hemos llorado bastante. Nos sobra corazón, nos falta todo lo demás, pero sabés que cada vez seremos más. ¡Seremos más! ¡Viva Perón! 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 ¡Viva Perón!